¿Qué es la solución de la superintendencia de servicios sanitarios? Siendo el mismo director regional, señor San Martín, debiera saber que después de la aluvión del año 2015 comenzaron las emanaciones de gases en los colegios y por lo tanto, desde con posterioridad a la aluvión del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016, no hubo ninguna acción ni nadie se hizo cargo de los problemas que había. Nosotros asumimos el 6 de diciembre del 2016 y en enero del 2017 hicimos la primera intervención en la escuela en armas que es Huerta en Paipote sin que hubiese instrucción de ningún organismo público. Lo hicimos por nuestra responsabilidad frente a la comunidad. Luego de eso, hemos realizado inversiones en 10 establecimientos educacionales, estamos realizando y terminando intervenciones en 7 jardines infantiles y además tenemos una programación de inversiones que es la fase 2 del enfrentamiento de esta crisis de gases en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo debo decir con mucho énfasis que me resulta sorprendente que después de la reunión que hubo en la intendencia el día de ayer, donde yo le dije claramente al señor San Martín que él en el primer fallo de la Corte de Avalaciones se le ordenó que instruyera expresamente al municipio cuáles eran las acciones que había que seguir. Y eso no ocurrió solo hasta ayer. Nos ha enviado una serie de recomendaciones y quiero decir que además que el día 22 de febrero envió un oficio diciendo que la municipalidad debía tomar las medidas conducentes a solucionar el problema pero una de esas no especificaba ninguna acción en concreto. Era solo una expresión en general. Pero alcalde en este caso en particular son dos novedades. Así es, por eso para yo. ¿Cómo responde usted a eso? Por eso voy, a eso voy. ¿Esta fue la parte de la acción? No, a eso voy. A eso voy. Que si la superintendencia no hubiese dado las instrucciones que nos da hoy día, en enero, nosotros las habríamos implementado. Segundo, tengo que decir que hoy día nos llegan una serie de recomendaciones y nos da a plazo siete días para el inicio de esas acciones. Eso demuestra que el señor San Martín tiene total y completo desconocimiento de cómo funciona el Estado de Chile y cómo son los procesos administrativos para que esas medidas se puedan materializar. El dinero hay que conseguirlo. El dinero hay que hacer un trámite. Los trámites administrativos solamente se olvidan cuando hay estado de emergencia. Si el gobierno decreta de estado de emergencia, encantado, podemos empezar mañana si quieren hacer algunas intervenciones. Pero nosotros le hemos presentado en el día de ayer la segunda fase para proceder a otra, para ajustar otras acciones en los establecimientos. En la escuela de Palomar funciona perfectamente. No tenía emanaciones de gas al interior del establecimiento. Estaban en el entorno y el superintendente insiste pertinente en que en el entorno no hay malos olores. Estaban en el entorno y el superintendente insiste pertinente en que en el entorno no hay malos olores. Estaban en el entorno y el superintendente insiste pertinente en que en el entorno no hay malos olores. Estaban en el entorno y el superintendente insiste pertinente en que en el entorno no hay malos olores.